Bienvenidos a su canal, Herederos del Padre a través de Jesucristo, me doy las gracias por estar en este canal, esta es la segunda vez que grabo este video, por la primera vez el audio no era continuo, tenía problemas de conexión o bien problemas de RAM y estoy haciendo este video, si este video queda bien, se va a subir, si hay interrupciones en la voz, voy a tener que hacer otro video, de antemano les agradezco por estar en este canal, siempre apoyando a su hermano, a su amigo, a su conocido, a lo que ustedes quieran referirse, es bien recibido, siempre con un área de respeto y vamos a hablar acerca de los ángeles, que son los ángeles, quien hizo los ángeles, para que razón fueron los ángeles y que jerarquías tienen estos ángeles, estas criaturas espirituales. Para empezar tenemos que entender todos, hasta yo, que ángel proviene de la palabra hebrea Elohim, que habla de una etimología, una etimología divina, una naturaleza divina, que comparten a semejanza de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios los hizo de una manera espiritual. Los ángeles son espíritus, son espíritus divinos creados por Dios, a diferencia de Dios, que a él no lo crea nadie, sino que él existe por los siglos de los siglos. Los ángeles son estas criaturas espirituales que después de la separación entre Dios y los hombres, son estas criaturas que han servido de comunicación con el Padre Celestial, que logran traspasar del mundo espiritual al mundo terrenal. Han tomado diferentes formas, los vamos a ver, han llevado diferentes mensajes, también lo vamos a analizar, pero esto es importante señalar que la palabra Elohim también significa ángel o también se refiere a los ángeles, solamente que en mayúscula se denomina como Señor a la esencia divina del Padre. Específicamente en mayúsculas significa, habla de un solo Dios cuando habla, oye Israel, Jehová tu Dios uno es, siempre se refiere al Padre Celestial, el creador de todas las cosas. Pues también dice la palabra de Dios que todo fue creado a través de, por la razón de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de ángeles hay. Ojalá y por aquí puedan dejar sus preguntas, sus análisis y ahí está mi correo contacto arroba heredalosdelpadre.com. También ahí podemos seguir platicando. Los primeros ángeles más cercanos a Dios, dice la palabra que se llaman serafines. Estos ángeles no son ángeles protectores, sino que, como nos dice Isaías 6.1 al 3, estos ángeles adoran a Dios, están muy cerca de la gloria de Dios y ellos siempre están sirviendo en adoración a Dios, una adoración permanente. Pues dice Isaías que ellos dicen o él expresa que cuando tuvo esta visión, esta revelación de parte de Dios, dice que él vio y escuchó que decían santo, santo, santo. Hablando de que Dios es siempre santo, presente, en pasado y en futuro. En todos los tiempos, Dios es santo. Su santidad es perpetua y permanece para siempre. Dice también que tienen seis alas y seis ojos. Ya a entender todo esto, Isaías habla acerca de los serafines. Y también nos dice la palabra de Dios que después de los serafines, hay otros ángeles también muy cercanos a Dios, pero estos ángeles se llaman querubines. Estos ángeles son protectores, son protectores de la gloria de Dios. Hay que recordar que dentro del huerto del Edén, dice la palabra que había un árbol que de ese árbol emanaba la vida. Algunos lo toman literalmente, otros lo toman sentido figurativo, porque solamente de Dios emana la vida. Entonces, cuando Adán y Eva tenían comunión con Dios, pues tenían vida eterna. Cuando no tuvieron esa comunión, fue que la muerte se introdujo a ellos. Entonces, para que no regresaran a ese lugar a esa comunión, Dios puso a dos querubines para proteger esa entrada, esa presencia de Dios. Pues dice también la palabra de Dios que Dios mora entre los querubines. Entonces, sabemos que hay un querubín que se reveló a Dios, pero ese tema lo vamos a abarcar un poquito más adelante, y que también hizo que ángeles los siguieran. Un gran número de estos, una tercera parte. Pero dice la palabra de Dios que también hay otros ángeles que se llaman arcángeles. Estos arcángeles, estos seres divinos son los ángeles que están al frente de batallones del ejército de Dios. La Biblia, pues están al frente de legiones de ángeles. Hay legiones de ángeles negativos que perdieron su comunión con Dios y siguieron a este querubín que se reveló. Pero también hay ángeles que mantienen su dignidad y están a la orden de Dios. Y estos a la vez tienen a un ángel que está al frente de ellos, que se llama arcángel. La Biblia solamente nos narra un arcángel. No sabemos si hay más arcángeles. No, no marca la Biblia que haya más ni que no haya más. Pero este arcángel, dice Daniel, que era específicamente para el pueblo de Israel. Miguel. Entonces, solamente la Biblia marca un arcángel. Hay algunas personas que creen que el arcángel Miguel era una, era el mismo señor Jesús, pero eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Eso no compartimos esa idea, no comparto esa idea, pero la vamos a analizar. Dice el libro de Hebreos 1.1, Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces, y hay que enfocarnos aquí, ¿quién hablaba? Hablaba Dios, el Padre Celestial. Hablaba muchas veces, y en muchas maneras. Estos ángeles eran esas maneras de hablar de Dios. Algunas veces se presentaron como hombres, otras veces se presentaron como una zarza, y otras veces como llama de fuego, otras veces como nube, pero el ángel, esos ángeles siempre acampaban alrededor del pueblo de Israel para protegerles, para estar ahí enviados por Dios, y muchas veces Dios también habló a través de ellos. Dice, en muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, Dios hablaba a los patriarcas de la iglesia, del pueblo de Israel, por medio de los profetas. Prácticamente, Dios daba ese mensaje a los ángeles, los ángeles le daban ese mensaje a los profetas, y los profetas se lo daban a los patriarcas del pueblo de Israel para que estos lo hicieran llegar a todo el pueblo de Israel. Entonces, vemos que este es el trabajo de los ángeles. Pero dice la palabra de Dios que en estos postreros días nos habla por el Hijo, y aquí es donde hay una circunstancia un poco difícil de entender, porque, por ejemplo, doctrinas como la Trinidad o como los hostiles de Jehová creen que anteriormente también nos hablaba por el Hijo, solamente que el Hijo era un ángel, o se refería a él como un ángel, o estaba oculto bajo el nombre de un ángel, y que no se había manifestado hasta que vino de forma corporal a la tierra. Pero estaríamos diciendo aquí que la Biblia sería mentirosa, que anteriormente también nos hablaba por medio de su Hijo, y que hoy también nos habla por medio de su Hijo. Pero la Biblia es clara y dice que en estos tiempos, en estos postreros tiempos, Dios nos habla por el Hijo. Ya no nos habla de aquella manera a través de ángeles, sino por su Hijo amado Jesucristo. También ahorita vamos a analizar un poco más este pensamiento trinitario, que la realidad es de que, por ejemplo, la Trinidad cree en la preexistencia de Jesús de una manera diferente, de una manera física. No creo que esto sea de relevancia para la salvación, pues yo también creo que Jesús existía dentro del Padre, porque él dijo, yo he salido del Padre. Pero lo que sí es importante es ver esta parte, si Jesús era el ángel de Jehová o no era el ángel. Eso es lo importante. Creo que ahí es donde podríamos estar, o se podría estar hablando de una herejía. Vamos a ver, dice, por medio de ellos Dios enviaba mensajes. Son guerreros de Dios. Los ángeles tienen diferentes actividades, pues dice también la palabra de Dios, que son ministros para ministrar a los hijos de Dios. Dice Hebreos 1.14. Dice que ellos son protectores, pues dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y los ángeles también cumplen otra función importante, pues dice que cuando morimos, los ángeles recogen nuestra alma y nos llevan a el lugar que está destinado para nosotros. Eso lo dice en Lucas 16.22. Los ángeles tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no pueden predicar el evangelio. El evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. Y estas buenas nuevas, pues son una buena noticia. Eso es lo que quiere decir las buenas nuevas de salvación. Predicar las buenas noticias. Las buenas noticias es de que nosotros siendo malos, haciendo las cosas que no le agradan a Dios, estando separados o destituidos de la gloria de Dios, podemos alcanzar la vida, la comunión con Dios, porque la Biblia quiere decir vida, unidad con Dios o comunión con Dios, porque de él le mana la vida. Podemos alcanzar esta vida eterna, esta redención y esta unidad con Dios a través del sacrificio de Jesús. Esta es la buena noticia. Entonces, esa noticia transforma la vida, el corazón, la mente del ser humano. Y es cuando puede ir y expresar esta buena noticia a otros seres humanos. Vemos que los ángeles no pueden hacer esto. Pues, cuando llegó aquel ángel a Cornelio, le dijo qué es lo que tenía que hacer y a quién tenía que dirigirse para escuchar las buenas nuevas de salvación. Sabemos que los ángeles también no pueden tener relaciones sexuales con mujeres, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Y seremos como los ángeles en el cielo, los cuales no se casan, ni se dan en casamiento, o no se desposan, sabiendo que el significado de desposar es tener intimidad con otro ser. En este caso, en el ser humano, pues, tener intimidad con una mujer. Ya también hemos hablado de este tema, el tema de los gigantes, que algunos creen que son el desarrollo, el nacimiento de la unión entre ángeles y mujeres terrenas, cuando dice la palabra de Dios que los ángeles no pueden hacer esto. También dice la palabra de Dios que el hombre fue creado de una sola sangre, prácticamente de un solo código genético, y no puede reproducirse con otro ser vivo que no sea el de su especie. Ahora, este tema de los gigantes también está aquí en el canal, véanlo, si no lo encuentran, me dicen y se los pongo el enlace para que lo puedan analizar. Entonces, estas son dos limitaciones que tienen los ángeles, y vamos a entrar un poquito más a el tema. Los ángeles no aceptan la adoración de Dios. Siempre ellos buscan la gloria, la honra, la alabanza, porque son mensajeros fieles de Dios, pero dice la palabra de Dios que Dios también ha hablado por medio de estos ángeles. Hay un ángel en especial que muchos lo toman como solamente el mismo ángel siempre, y se denomina el ángel de Jehová. Pero me gustaría que pusiéramos un ejemplo para poder entrar en el contexto de estos textos donde habla siempre del ángel de Jehová en singular y no en plural. Por ejemplo, cuando un soldado aiza la bandera, levanta una bandera en su cuartel militar, él es el soldado que alza esa bandera, el soldado que hace esa función. Aunque se llame Pedro, se llame Juan, se llame Adrián, siempre va a ser ese soldado y no va a ser siempre quizá el mismo soldado, pero siempre va a tener la categoría del soldado que iza la bandera. O el soldado que toca la trompeta que llama en la mañana a reunirse, siempre va a ser el soldado que toca la trompeta, aunque sea de diferente nombre, porque lleva esa jerarquía que alguien le está mandando, alguien superior a él, y se habla de él en primera persona como plural, como singular, perdón, y no como plural. Ahora, si usted tiene algún empleado, o yo tengo un empleado y lo mando a dar una noticia, siempre va a ir el empleado de Juan, el empleado de Antonio, el empleado de Oscar, pero lleva ese mensaje y en ese momento, aunque yo tenga 20 empleados, él se convierte en ese singular, que lleva el mensaje. De la misma manera, esto es el ángel de Jehová. Vamos a hablar de un tema específico, que es este tema del ángel de Jehová, en un video posterior a este. Yo quería solamente dejar en claro cómo es que Dios crea a los ángeles, para qué razón crea a los ángeles, qué limitaciones tienen estos ángeles, qué trabajo tienen estos ángeles. Y vemos que Dios habla por medio de ellos. Prácticamente estos ángeles son tabernáculos también de Dios, en los cuales son seres que se han guardado en santidad y en obediencia para Dios. Y muchas veces Dios toma estos vasos de honra para hablar por medio de ellos. Entonces, cuando Dios está hablando por medio de ellos, hay manifestaciones de que es la misma presencia de Dios que está dentro de ellos en ese momento, que está habitando en ellos. Y que Dios está hablando plenamente a través de ellos. En este momento, se cataloga como el ángel de Jehová. Pero vamos a ver estos temas más adelante, para no confundirnos ahorita en los temas de los ángeles. Para ver, por ejemplo, cuando Dios le habla a Abraham y dice que es el ángel de Jehová. En ese momento hay una representación de Dios. Dios está hablando a través de este ángel. ¿Por qué razón? Porque Dios ya no habitaba con el hombre, ya no habitaba con el hombre como en el Edén, donde dice que el Espíritu de Dios se paseaba, se paseaba entre medio del Edén, sino que ya el hombre había perdido la comunión con Dios. Y solamente Dios les hablaba a través de estos seres divinos creados por él. Entonces, si hay preguntas, si hay algunos comentarios, podemos ir buscándolos más. Aparece la palabra ángeles aproximadamente unos 350 veces en toda la Biblia. Y vemos ahí cómo es que Dios los ocupa como servidores de él. De hecho, también la palabra ángel, eso es lo que quiere decir, servidor de Dios. Pues dice que vosotros, ministros suyos, que haces su voluntad. Entonces, estos ángeles siempre hacen la voluntad de Dios. Vamos a hablar también de que en la Biblia a veces se conoce como los ángeles de Dios a ministros, pero porque está hablando como unos mensajeros de Dios, pues está hablando como unos siervos de Dios. Personas que obedecen a Dios, más no tienen esta divinidad de ser criaturas espirituales. Por esta razón, no hay que sacar los textos de contexto. Y en el siguiente video vamos a ver este tema. Si el ángel de Jehová verdaderamente era el Señor Jesús, o qué ángel era el ángel de Jehová. Ojalá y podamos analizar este tema más adelante. ¿Por qué razón vamos a hablar de este tema? Porque si nosotros, como la Trinidad cree que Jesús preexistía como una figura corporal en el reino de los cielos, una figura física, no hay ningún detalle quizá con esto. No creo que sea relevante para la salvación. Si ellos lo aceptan, o si todos lo aceptamos como nuestro Señor y suficiente Salvador. Pero lo que sí hay un problema es decir que Jesús era el ángel de Jehová. ¿Por qué razón? Porque estaríamos hablando de otro Jesús. Y tendríamos dos Jesús en la Biblia, cuando dice la palabra de Dios, que anteriormente nos hablaba de muchas formas y de muchas maneras. Y hemos visto que estas formas y estas maneras fueron a través de los ángeles. Más hoy, en estos tiempos, nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces estaríamos diciendo que la Biblia es mentirosa y que la Biblia se equivoca. Que anteriormente también nos hablaba por Jesús, por su Hijo Jesucristo. Y hoy también nos habla por su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que analizar todo esto para no salir de contexto. Y no tener dos o tres dioses. No tener a dos o tres Jesús. O como en el caso de los dios de Jehová, que adoptaron esta doctrina trinitaria, convertir o poner el nombre de Miguel a el Señor Jesús. Ojalá y este tema sea de interés para ustedes. Créanme que tengo varias actividades. Pero dedico un poco de mi tiempo para poder platicar de estos temas. Y sinceramente espero que sean de bendición para una persona que tenga alguna duda. Es de bendición para mí. Siempre estudiar las Sagradas Escrituras es de bendición. Pero ojalá y sea de bendición para alguien. Y Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios les bendiga.